muchachos otra vez en Christmas Palace no te pierdas el vídeo porque mira van a ver cosas muy bonitas y muy nuevas y tendencias que tienen de moda y vamos a empezar otra vez el tour de Christmas Palace si lo prometido es deuda y quiero enseñarle el resto de las decoraciones porque amigos se enamora uno de cada detalle así que véanlo disfrútenlo vamos a empezar con un árbol que el tema es la naturaleza véanlo me encanta este árbol porque tiene mucho verde mira todas las ramas esas verdes y hojas preciosas pero lo rojo espectacular entonces este arbolito tiene pues pajaritos cardenales y todo eso y tiene estas esferas que están hermosas cada cerita cuesta 45 dólares pero ellas están trabajadas pintadas y son en alto relieve tienen un brillito muy hermoso espectacular algunas de ellas tienen flores otras tienen cardenales otra vez escribieron Merry Christmas más y también tiene las piñas de los pinos pero muy glamurosas con piedritas y brillo es hermosa también tiene por acá unas esferas de cerezas y por supuesto las florecitas y todo eso este arbolito me ha gustado muchísimo se ve muy vivo de verdad muy navideño esto muy tradicional pero hermoso como topper fíjense bien no tiene así las ramitas como le pone uno si no tiene puros pajaritos todo alrededor de la puntita del árbol mira las ramitas que te gustan o bajaritos ay qué preciosos y mira para poner la parte de arriba y qué precio tienen esos siete dólares está bien está bien sí y para el otro año está muy chévere esa idea amigos muy buena yo porque ya armé mi árbol pero si están muy buenas todas esas ideas a vean aquí esto me gustó muchísimo todas estas esferitas parecieron súper curiosas bien bonitas y yo sé que tengo seguidores que les encantan los cardenales porque me aquí me lo contaron quiero que vean esto que también es nacimientos pero estos vienen como en una cúpula de agua mira qué lindo esto está bonito también me gusta sí sí mira que la él debe tener un motorcito donde corre el agua y se mueve la el brillante y se ve lo más elegante lindo igual que allá ese otro pero esa es una casita de jengibre y éste a éste lo tienen apagado porque también tiene viste que tiene como glitter en la parte de abajo y que lo ponen así con cositas alrededor mira el carrito hay el carrito tiene agua sí verdad que también sí sí mira y también se prende y tiene que ir abajo lo que pasa que lo tienen apagado pero está lindo y todos así qué lindo todos son como globitos en agua todos estos miren el reloj acá está trabajando haciendo todos los regalitos y para tenerlos listos para el día 24 25 más bien hay pero qué lindo es un reloj vamos a verle el precio 90 dólares amigos de éste qué lindo es la tienda de juguetes hay qué belleza está muy lindo y acá este lado están todos los santas y sólo tienen una oferta me 20 dólares mira está muy bien porque amigos les cuento que aquí usualmente las decoraciones son costos y está verdad si son costosas pero si yo he encontrado muchas cosas en oferta después de que pasa la navidad o si no esto lo está abierto todo el año y en otra temporada que no sea navidad en junio o eso también encuentra uno cositas yo he buscado y hay muchas cositas bien bonitas ahora hay todos estos tienen muy buen precio mire para la gente que le gusta el santa y mira y míralos allá también en otro color doce plateado pues están un poquito más a esos son 30 sí son son como más altitos no es el mismo pero lo mejor por el vestido la ropa debe ser a mí me gusta este el original a mí también sí verdad es bonito muy bonito quiero enseñarles este centro de mesa mira qué lindo está es así muy clásico no no pero tiene todos los regalitos esferas más flores hojas también vamos a ver este arreglo y mira un centro de mesa ahí está bien bonito muy lindo muy lindo con las ramitas nevadas precioso y estas las noche buenas en blanca y rojo qué lindo se ve bueno y aquí tenemos el tema de este árbol es acerca de la coca-cola este era un comercial que había de santa claus de los años no sé hace muchos años y también como pueden ver todo está inscrito con la coca-cola las miren las esferas allá tenemos un 6 de coca-cola aquí miren con los tiempos viejos todas las coca-colas cuando las traía el camión mirada y miren en los refrigeradores de antes que había que destapar las coca-colas ahí y las tapitas ahí en la cosa esa mira aquí el tren el santa trayendo la coca-cola no ese tren si todos así el tema de la coca-cola mira coca-colas colgaditas que lindas miren las coca-colas también de reales eso real si pesa sí a ver ahí esa sí les tocó más rala con un alambre fuerte porque se les cae y se les rompe quién sabe cuántas coca-colas se tomaron armando la rueda sí mira qué linda está yo les he compartido ya el tema de la coca-cola pero no había visto algunas cosas qué bello está mira con el disco ball lindo todo muy lindo a ver quiero enseñarles cuánto cuesta un ornamento como para empezar un tema de estos a ver vamos a ver está la cajita de la esta cajita cuesta por debajo por arriba por un lado no tiene precio y está por ejemplo está hay pero porque no tienen precios o si está yo creo que como 18 dólares más o menos porque aquí yo veo un precio de 10 así esta cuesta 18 esta de 18 12 dólares 12 dólares si es costosito pero está bien bonito fuera mi cosas que me llaman la atención mira las guirnaldas mira qué bello esa guirnaldas y cuesta pero vean hay nosotros en el canal hicimos quien se le copió a quien mismas palas a mí o yo a ellos hace tiempo hicimos de un arbolito con puras hojitas así mire qué lindo y éstas tan preciosas porque son como como en terciopelo son como en un terciopelo bien linda eso está fácil muchachos mire ustedes pueden hacer es bien linda y miren con él mira ay yo no había visto el reno alando el trineo ahí está lindo cuánto cuesta serrenito agua tres para llevar en bolsa de plástico aquí vamos a entrar a una sección de árboles decorados unos árboles bien bien elegantes con mucho brillo mucha lucecita bueno y vamos a presentarles saca un árbol de mira este árbol cuesta más de 20 mil dólares y está con el color así cobre capuchino chocolate beige cremas es uno de los árboles en tendencia en furor ahorita mismo las cintas todas así bordadas decoradas miren eso miren esos cristalitos cuánto 400 dólares la cinta esto es una delicadeza de árbol todo muy sutil muy bien puesto muy elegante y acá este árbol tiene si se fijan en varios lugares tienen las cajitas de regalo todo alrededor tiene como unas tres o cuatro de ellas y también tiene unos pinitos que se los pusieron al revés esto se viene usando hace mucho tiempo cuando fuimos al otro que es más palas hace como cinco años fue que yo lo vi por primera vez que ponen los pinitos boca abajo mira así y se ve lo más de lindo también super bello a éste le pusieron también las ramitas esas que cuelgan todas pero éstas y vienen en color cremita cafecito así un color muy todo es así como un color cafecito mira esfera bien bonito ahí lo tienen amigos el nuevo árbol en tendencia 2023 2024 yo creo que para el otro año cuando sacan algo así para el otro año se pone súper más aún en tendencia el árbol aquí hay otro árbol muy parecido a lo de los duendes de allá pero si tiene cositas más brillantes como más elegantes tiene los duendes y tiene también muchos animalitos mira es que en realidad uno no tiene que poner el árbol de un solo tema puedes combinarlo yo veo que acá los tienen combinados de diferentes tipos de animalitos y también o santas o sino también los duendes pero lo que el detalle miren ustedes fíjense en las hojas de terciopelo con el brillo y yo tengo de aquí algunas hojas que he comprado y las tengo buenas citas porque esto es alambrado y tú lo nomás lo cierras y lo guardas y no se te dañan y se te cae nada de esto son bien heche citas yo creo que por eso es tan costoso y vean esas hojas vean eso todo el borde en color dorado y lo de adentro en rojo eso está hermoso y si se fijan las tres hojas son diferentes mira muy lindo muy lindo todo quiero que se fijen en el pavo real también qué lindo color dorado brillante yo les confieso que los duendecitos no me gustan tanto no es que me he visto unos que tienen la carita muy linda y sí pero creo que hay no sé a veces me dan como como miedo no soy mucho de los de los duendes pero uno que otro si me ha gustado porque tienen la carita así muy sonriente muy como de bebé o no sé quién sabe a lo mejor uno cambia de opinión y un día lo haga de duendecitos o al menos uno este siguiente árbol se llama en la elegancia todos son elegantes pero es que este tiene unos destellos en dorado plateado azul y tiene diamantes mira esto es en plástico pero tiene así muy precioso todo este arbolito no le he visto yo animalitos tienes puras esferas flores regalos pero miren la cinta de un rollito de cinta el más económico como 40 a 70 dólares y ya de ahí se sube hasta los 400 dólares ahí sí mira aquí veo una mariposa creo que es lo único pero de resto no veo casi no tiene animalitos son puras ramas flores hojas mira que me gusta porque tienen la combinación así muy metálica del dorado y el plateado con el azul guau se debe verla muy elegante si miran los regalos como con las cositas esas combinadas entre lo que es plata lo que es azul lo que es color oro muy bonito muy original muy muy lindo esta verdad con elegante hasta la piñita de y no es en color dorado vamos a ver aquí por este lado que encontramos es que uno ve por un lado del árbol encuentra unas cosas y por el otro lado otra mira que hay un diamante también una piedra y están estas esferas así lo más de lindas en color plateado por fuera y por dentro también tienen destellitos así en color plata fíjate me gustó esta combinación dorado y plata con el azul yo me imagino que con rojo no importa con verde yo creo que se vería lindo también con cualquiera y arriba tiene puras hojitas en color azul y unas ramas en color dorado muy lindo estará me gustó muchísimo que casi todos si todos están muy lindos mira ese regalito también diferente si la temática de ese árbol que los diamantes este es el oro el oro dorado vamos a ver es lo único que como les digo este está contra la ventana y a veces se me oscurece la cámara pero este también guau y mira tiene se acuerdan las joyas esas que venden de madera para poner este es en dorado las joyas para ponerle las decoraciones lo que decía yo aquí en el canal que me han gustado mucho los árboles este año porque es se les ve el árbol en sí el pino si muchas veces a veces le ponen mucha cosa y no se ve el pino pero ahora sí hermoso hermoso muy delicado bueno seguimos con este otro árbol en rojo y plateado tiene algunas cositas en color blanco en la parte de arriba son como que son es como el hechos pero también tiene las lucecitas como las que pusimos nosotros allá en la casa ideas con rojo y plateado y me gusta porque ésta tiene unas cajitas que son como muy originales unas cajitas en como si fueran metal como aro que lindo y adentro están llenos de luces las decoraciones vienen en rojo y color plata o sino transparentes mira esto también se ve muy elegante cierto sí que son nevado y son plateado en el mismo árbol mira y de esas cajitas metálicas que les decía vienen también esferas mira acá hay algo redondo le digo ve uno por un lado y veo una cosa y busca por el otro y se ve diferente aunque se ve como amarillo pero es por la luz pero no tienen nada de dorado todo es plata blanco y rojo les quiero mostrar aquí un árbol que les conté en las tendencias que venía también muy de moda era un árbol decorado con color vino tinto con color burgan de vidrio bien qué lindo ese no es rojo totalmente si no es ya un color vino un poquito un rojo un poquitito más oscuro un color como rojo morado verdad ese ese púrpura y púrpura oscuro les quiero enseñar un árbol a lo mejor a muchos a ustedes les guste a mí no me gusta si lo combina con otro color sí pero así no me gusta me parece terrorífico tenebroso jajaja pero les voy a mostrar ese árbol este ustedes qué piensan háganme en comentarios aquí que yo lo voy a leer miren ustedes qué piensan de este árbol la verdad yo vi uno muy lindo así pero con rojo y me parece que se veía más bonito con rojo pero sólo blanco y negro para todo hay gusto no hay gente que les gusta pero en lo personal vamos a preguntarle aquí al fercho vamos a ver si sinceramente sinceramente yo no me gusta porque porque son colores no sé como con la muerte no 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 pero yo creo que si le meten un dorado un rojo se vea espectacular pero así las decoraciones están muy lindas pero definitivamente está está diferente sí diferente amigos ustedes pueden creer que no hemos acabado necesitamos un tercer un tercer vídeo pero se los voy a mostrar así uno verde uno rosado y uno morado así rápidamente como para que ustedes se den un poquitito de idea mira pero igual tiene las mismas hojitas y todo sino que éste tiene unos unas gansos hay una cosa preciosa y un color así lilita muy suavecito muy lindo que belleza cada árbol tiene su detalle por acá hay uno en color blanco miren eso qué lindo blanco y verde puro blanco eso no tiene nada más para arriba para el toper alrededor en vez de de ramitas les pusieron puras plumas y las plumas normales y plumas de las de del pavo real y mira ellas las venden así aparte las plumitas para que tú les pongas todo eso es pues es hecho eso no es real amigos no se me van a asustar eso es pura artificial todo lo que materiales que usan pero mira este es el arbolito todo de de los pajaritos de los pavos real acá verde y dorado súper lindo y este arbolito está nevado este arbolito está nevado está súper lindo para la gente que está decorando de verde aquí hay para todos los colores tamaños gustos y todo ya vieron el negro ese que la gente hay gente que está decorando con ese negro un toque de negro un poquito en un árbol se ve lindo se ve elegante la verdad que sí pero pues para todo hay sus gustos no por eso es que los hacen realmente bueno amigos ahí les compartimos con mucho cariño para que tengas ideas para que te inspires todos los colores tamaños y sabores así que espero que te haya gustado el vídeo regalanos un like y no se olviden de visitarnos en nuestro otro canal sandy y percho blogs así que bendiciones a todos si nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao si nos vemos en el próximo vídeo si nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!